El consumo de pornografía ha aumentado de forma vertiginosa en los últimos años y esto se debe al fácil acceso que tiene un adolescente para navegar de forma libre por internet. Claro, este uso repetido y a edades muy tempranas va generando unas expectativas muy reales sobre la sexualidad lo cual puede derivar en frustración o en problemas de autoestima en el adolescente. Además, los estudios recientes nos indican cómo hay una vinculación entre el uso de pornografía y una mayor violencia o agresividad sexual generalmente del hombre hacia la mujer. Sin embargo, también se ha visto cómo las mujeres pueden normalizar, legitimizar o banalizar la violencia dentro del ámbito sexual debido a este uso repetido de la pornografía.